Música Buenas tardes, un gran bienvenido a todos ustedes a Drupa aquí en Düsseldorf Estamos en el stand de ESCO en Hale 8B Y enfrente de probablemente la máquina más bonita en la feria Drupa Es el equipo CDI Cristal 5080 con el concepto de XPS El Cristal está fundado en la plataforma más reconocida en el mundo de grabación digital de placas Es un equipo de la nueva generación que es mucho más simplificado Tenemos el touchscreen que queda mucho más fácil para el operador elegir todas las opciones Y toda la parte de montado de placas y los archivos está hecho en una estación aparte El vidrio arriba es donde se pone la plancha Entra en el equipo, se graba con altísima calidad Después sale, se escuadra con esta herramienta aquí Y luego entra en la parte de insolación Y este concepto de insolación nos permitirá hacer la insolación en paralelo durante la grabación La insolación es la exposición principal también con la exposición dorsal Y la plancha sale ya lista para la procesadora Con esta tecnología hemos reducido los pasos requeridos para hacer la grabación Desde 7 pasos a 2 pasos